Hola, javadictos. Seguimos con la herencia, después del paréntesis del ArrayList, que realmente podríamos comentar al principio de la asignatura, en medio de la asignatura o al final de la asignatura, pero es una estructura que aprovecho para comentaros porque es muy conveniente y la vamos a utilizar mucho. Y ahora vamos a seguir con un tema de herencia que no hemos comentado hasta ahora, que es cómo se llaman los constructores y qué importancia que tienen los constructores cuando utilizamos, cuando hacemos herencia entre clases. Recordad que tenemos una herencia entre, tengo aquí las tres clases abiertas, entre estrella que hereda objeto de juego, pelota que hereda también de objeto de juego y objeto de juego que es la clase padre de esa jerarquía. Recordad que ya hemos visto que a su vez objeto de juego no lo está diciendo, pero aquí es como si dijera que extends object, porque si no dices un extends, es que estás heredando, es que estás extendiendo a object. Esta clase objeto de juego es abstracta, porque ya dijimos que es genérica, no va a existir ningún objeto de juego y a la vez pues todos lo van a hacer, porque tanto la pelota como las estrellas lo son. Y por eso en su día no tuvimos la necesidad de crear un constructor, pero esto puede llevar a engaño de que las clases abstractas no tienen constructor y no es así. Y para verlo vamos a probar a hacer un par de cositas y vamos a ver cómo funciona. Voy a hacer un constructor en primer lugar vacío, que como veis no va a hacer nada, pero voy a hacer para ver si está pasando algo. Bueno, en primer lugar lo voy a hacer sin nada, tal cual, y voy a ejecutar mi juego de pelotas. Tengo aquí mis pelotitas y veo que todo esto sigue funcionando. Vale, entonces voy a hacer un pequeño cambio y voy a ver si está pasando algo aquí. Y voy a decir simplemente un mensajito a consola. ¿Qué creéis que va a pasar? Porque nadie está creando un objeto de juego. Todo el mundo ya está llamando, el programa principal está llamando a la construcción de varias pelotas, 25 pelotas, y cada vez que además se juntan esas pelotas se llama la construcción de una estrella. Es decir, el new de estrella se utiliza de vez en cuando, el new de pelotas se utiliza un montón. Pero nadie utiliza el new de objeto de juego. Sin embargo, vamos a ejecutar de nuevo el programa y fijaos como aparte de salir mi tablero y mis pelotas, no me importa tanto ver el tablero en este momento. Bueno, perdón, que no ejecuta el programa. Os decía que aquí está mi tablero, pero no me importa esto. Voy a ir a la consola. ¿Veis este mogollón de pasos por aquí? Si los contamos, pues hay exactamente tantos como pelotas hayamos creado. ¿Y esto con qué tiene que ver? Pues tiene que ver con que hay una cosa que es quizás un poco antiintuitiva, y es que a pesar de que no hemos llamado a ningún new de esta clase de objeto de juego, porque como ya hemos dicho es abstracta y de hecho no se puede llamar, aquí teníamos un main que de hecho es el que estaba ejecutándose antes, aquí teníamos un main en el que hacíamos algunas pruebas y veíamos en su día que si intentábamos crear un objeto de juego no es que no estuviera este constructor, es que aunque esté, de hecho lo acabo de poner, no nos deja utilizarlo. ¿Por qué? Porque esta clase es abstracta. Entonces vuelvo a poner los comentarios. Sin embargo, esto sí se está llamando. ¿Y por qué? Porque encaja la construcción de los objetos que pertenecen a clases hijas, y todos pertenecen a clases hijas, ya que todos se dan de object, tiene una manera de funcionar muy particular que es que hay una cadena de llamadas entre los constructores, de manera que cada vez que se construye un objeto de una clase hija, se llama al constructor de la clase padre, que a su vez llama al constructor de la clase padre, y así hasta que finalmente llaman al constructor de object. Es algo así como decir que como un gato es un animal y un animal es un object, si construyo un gato primero tengo que construir un animal y primero tengo que construir un object, porque si no no puedo construir un gato. Es algo así como decir que en la herencia necesitas ser fiel heredante de toda tu herencia para que ese objeto se pueda construir. Entonces vamos a ver el orden en el que pasa eso. Si voy a clase pelota y miro mi constructor, aquí primero aprecio una cosa que es un poco rara y es como estoy llamando al constructor de objeto de juego si realmente no lo estoy llamando. Bueno eso es porque en todo constructor pasa una cosa de forma implícita, que hoy la voy a escribir, ahora la voy a escribir de forma explícita. De hecho probablemente algunos os acordéis de que cuando hacemos un constructor por defecto en eclipse, voy a hacerlo aquí para que veáis a que me refiero, si aquí le digo que me crea un constructor, por ejemplo yo digo eclipse que me haga un constructor con el atributo radio, eclipse automáticamente me va a poner este super ahí. ¿Por qué hace eclipse eso? Voy a borrarlo, simplemente para recordar, porque si no lo escribes Java lo hace por ti. Entonces de alguna forma escribirlo es una manera de acordarse de que Java lo está haciendo. ¿Qué es esto? Esto es una llamada a tu constructor de la clase padre, es decir esto llama en este caso al constructor de la clase objeto juego. Algunos podríais decir ¿y por qué no lo hace así? Bueno pues porque a Java se le ocurrió que siempre el constructor de la clase padre es super, de hecho super es el nombre que Java da a la clase padre. Cuando le ponemos después estos paréntesis significa que estamos llamando al constructor de la clase padre. ¿Significa esto que se crean dos objetos? No. Lo que hace en el caso de la herencia Java es crear un solo objeto, ¿de qué clase? De la clase de la que haces new, en nuestro caso está haciendo objetos de tipo pelota, pero para asignar valores a ese objeto, es decir para inicializarlo, pasa por el código de todos los constructores de sus clases padres. O sea, miras la jerarquía de herencia y dices una pelota hereda de objeto juego, un objeto juego hereda de object. Bueno pues Java lo que hace para inicializar esa pelota es pasa por el constructor de pelota, pasa por el constructor de objeto de juego, pasa por el constructor de object, aunque lo que va a crear realmente es una instancia de la clase pelota. ¿Vale? Es interesante mirar el orden en el que ocurren las cosas, voy entonces a poner un mensaje aquí, construida pelota, o más que construida voy a poner inicializada, luego iremos modificando este mensaje y voy a volver a ejecutar y fijaos que tengo un montón de mensajes en consola de paso por aquí inicializada pelota. Entonces fijaos que el orden es este, primero paso por aquí, luego inicializada pelota, primero paso por aquí, luego inicializada pelota. Está la última pelota en la que se hace eso, es decir, primero se ejecuta este código y luego se ejecuta este código. ¿Por qué? Pues por eso el super está lo primero de todo. De hecho si intentáis ponerlo al final, el compilador de Java no os va a dejar. Java obliga a que lo primero que haga todo constructor, y por eso si tú no lo haces, lo hace Java por ti, es hacer una llamada al constructor de tu clase padre. Que es otra manera de decir que va a ejecutar el código de inicialización que tenga tu clase padre, porque realmente eso es para lo que están los constructores, para hacer la inicialización correspondiente de la clase padre. ¿De acuerdo? Bien, entonces, primero entendemos que el constructor de la clase llama al constructor de la clase padre y que además siempre ocurre en el mismo orden que es, digamos, que empieza desde arriba abajo. O sea, primero se ejecuta el código de object, luego se ejecuta el código de objeto juego y finalmente se ejecuta el código de la pelota. Vale, voy a hacer entonces una cosa aquí, que es la siguiente. Objeto de juego. Este constructor no vale para nada, pero podríamos decir, bueno, ya que tengo un constructor voy a aprovecharlo y voy a inicializar lo que un constructor de objeto juego puede inicializar, que es la X y la Y. Pues voy a hacerlo así. Fijaos que el constructor siempre inicializa los valores de sus atributos. Como los atributos que tiene esta clase son X y Y, tiene sentido que el constructor de esta clase inicialice sus atributos que son X y Y. Vale, pues fijaos que algo ha dejado de funcionar. Solo con este cambio. ¿Por qué? Porque ya no hay constructor por defecto al que llamar desde la clase pelota. Estos paréntesis corresponden a los parámetros del constructor de la clase padre a la cual vas a llamar. Y entonces lo que necesita Java aquí o lo que está intentando es llamar al constructor de su clase padre objeto juego vacío, es decir, al constructor por defecto que se llama, que es el constructor sin parámetros. Pero lo acabo de quitar. Y no penséis que por quitar esto, esto sigue funcionando, porque de hecho, como os he dicho, este super, como es implícito, aunque lo quite, Java me sigue diciendo que el constructor implícito no existe. Fijaos que el error de compilación queda aquí, es que hay un constructor implícito super de la clase objeto juego que está indefinido. Esto se debe, si lo hemos comentado un par de veces, pero quizás no os acordéis, a que Java define un constructor por defecto, este, se define automáticamente si no hay otro. Pero si hay otro, como es el caso, que acabamos de hacer uno, entonces este constructor no se define automáticamente. Comentamos, creo que un día, ¿merece entonces la pena hacer siempre un constructor por defecto? Pues muchas veces no merece la pena. De hecho, hay programadores que no hacen constructores por defecto por criterio, de forma automática, lo hacen cuando tenga sentido. Entonces, ¿qué pasa si no tienes un constructor por defecto? Pues no pasa nada, puede estar bien o puede estar mal, depende. Entonces, si en pelota, si en objeto de juego no tienes un constructor por defecto, en pelota tienes que tenerlo en cuenta y para construir una pelota, como no puedes llamar al constructor por defecto, lo que tienes que hacer es llamar al constructor que no es el constructor por defecto, al que tengas. De hecho, si aquí ponéis el control space, fijaos que te dice, mira, el constructor que tiene tu clase padre es este, a este le puedes llamar. Pensad que puede haber varios constructores porque pueden estar sobrecargados, con lo cual hay veces que puedes elegir cuál de los constructores de tu clase padre es al que quieres llamar. Entonces, acostumbrados a que siempre que hacemos herencia, lo primero que tenemos que decidir en cualquier constructor de clase hija es a qué constructor de padre queremos llamar. Y fijaos que si lo hacemos así, vamos a poder ahorrarnos trabajo. Recordad que todo en esto de la herencia, o mucho en esto de la herencia, tiene que ver con ahorrarnos trabajo o con no repetir código. Si el constructor de mi clase padre ya inicializa x e y, ¿para qué voy a inicializarlo yo? Y esto de hecho es una cosa muy habitual en orientación a objetos. Me borro estas líneas y lo que hago es delego el trabajo de la inicialización de los atributos que heredo de mi padre al constructor de mi padre. Voy a ponerlo aquí. Al constructor de mi padre le delego ese trabajo y por lo tanto no lo tengo que hacer yo. Veis que ahora son solo dos líneas de código, son dos asignaciones y es una tontería, pero imaginaos que en ese código hay más control. O sea, ese código puede tener un control de que la x y la y estén en un rango y si el rango no es correcto que se salte un error. Pueden tener un cálculo de manera que con esa x se calcula, por ejemplo, una pendiente o una velocidad o cualquier otra cosa, depende de lo que estemos haciendo. Y es interesante que en ese caso ese cálculo se haga por completo y se haga solo una vez y se haga solo en un sitio. Entonces está muy centralizado, está muy empaquetizado que en objetos de juego se hace todo lo que tiene que ver con la inicialización de x y de y y por tanto pelota delega en su clase padre, delega en el constructor de su clase padre esa inicialización y hace lo que le toca a ella que es la inicialización de los atributos propios, los atributos que le quedan a la pelota. Y este es el orden habitual en el que se suele trabajar siempre que se hace jerarquías de herencia en Java. Primero se delega en el padre, que el padre haga la inicialización que tenga que hacer, esto será el primer código que se ejecute, después de esto se ejecutará el resto, o sea, se retornará de esta llamada y se ejecutará el resto de este método. Cada pelota entonces se va a ejecutar inicializando la x y la y de esta forma, inicializando el color y el radio de esta forma. Esto mismo obviamente lo podemos hacer con la estrella que también hereda de objeto de juego. Estrella, perdón, que aquí tengo la estrella que no es. Esta, que como veis ahora me está dando un error y este error es exactamente el mismo que me daba antes la pelota, porque claro, igual que pelota, estrella también es hija de objeto de juego y por tanto necesita llamar al constructor, como me he cargado el constructor por defecto, o bueno, como ya Java no genera automáticamente el constructor por defecto de la clase padre, lo tengo que hacer a mano y estas dos líneas entonces son las que estoy haciendo en el constructor de la clase padre. En resumen entonces, super, llama al constructor, solo se puede hacer al principio de cada constructor, no lo puedes hacer en ningún otro sitio, o sea, estás obligado a que sea la primera sentencia que se haga y si no lo haces tú, Java lo hace por ti y como no sabe con que lo hacerlo, lo hace de la única forma con la que puede hacerlo por omisión, que es llamando al constructor por defecto. Con lo cual, una de dos, o lo haces tú explícitamente o tu clase padre tiene un constructor por defecto. Si no, en cualquiera de los otros dos casos vas a tener un problema.